la recreativa salida categoría recreativo salida 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dios mío Dios mío ¡Oh, Dios mío! Dios mío 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 7 vueltas 8 vueltas 9 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 vueltas 10 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 vueltas ¡Suscríbete! 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 ¡Escapado! Hay tres corredores de escapado ¡Ay, pedrito! Ahí va el líder, José Luis Pasto, lo hace el amor, como así. ¡Ay, pedrito! ¡Ay, van a atacar un AR! ¡Ataque del AR Cycling! ¡Viene el FEMS! ¡Sale siempre o bien! ¡De Berlín de José Luis, no más! ¡Vamos a ver más dos! ¡Aquí es el FEMS! 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 ¡Aquí! ¡Hm! ¡Aquí es elFEMS! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ataque de los mellos. RDR. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene la escapada de la Master C, Juan Carlos Lazara y el Cheven. Miren la ventaja que le llevan. Que hueso, esta duro la sala. Que hueso, esta duro la sala. ¡Ay, corneta! ¡Llega! ¡Llega el BMC! ¡Llega el BMC! Chicas... ...de Suerovsky. ...y todos encontraron tristeza y poder curricular... ...lo Hijoso de Gabay... Esto ..Que brillo en Reddish... ... !!! ...ya loห many de las escuelas... ...aAsí que... 4 corredores Gracias Bueno, como les llamo, vamos a ver Héctor Héctor Ferreira, gracias La leche Héctor, yo veo Aylin y Henry Escapada de 4 corredores de categoría Recreativa El Cancle Res Intentывают Vamos a ducinos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sellado! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡UQuién se ha MAL La ploma. Ya no hay uno más, se le ponen todo en la última vuelta Los van a dejar solo Porque el relobe es reciclin ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Está lloviendo más alto! ¡Un día duro! ¡Hay un remote ya perdón! ¡Aguanta! ¡Aguanta! De hecho, es un medio de 100 para atrás. No se lo ganan, no se lo ganan, no se lo ganan. Bueno, ya que viene de Nueva York. Ya, Nueva York. Ya, Nueva York. ¡Vamos, eh! ¡Lo va a tirar! ¡Lo va a tirar! ¡Whoop! ¡Shop! ¡Lo va! ¡Lo va a tirar! ¡Vamos! 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 de nuevo, ay viene Johel Racing, Johel que viene de ganar la primera posicion en el clásico y Johel Racing del BMC Metriator Alex Peralta, La Vega Cycling, llegamos gracias a CREMEDICAL, TENOLOGÍA MEDICA AMAZADA, CPS, STRIP BAG, DISTRIBIDOR, EXCUSIVO DE LA MARCA ENGEL, DAMERIC COMERCIAL, RUTA 56 AUTO, LA RUTA MÁS SEGURA, MARRU, LA VEGA PAINBOR, VETERINARES MÁS SERVIVO, RENDIÓ Alex Peralta VAMOS A VER, NO FUE ASIERA Vienes a la esperarte aprendido y vienes el matum, no, ya más, ya más. Vienes a la esperarte aprendido y vienes el matum, no, ya más. Vienes a la esperarte, todavía más tiene. ¡Ah, sé, ¡ahístroke! ¡Eh ! ¡Aquí va, pues! ¡Más, miradlo! VENAS ¡VOL, wanting walk by! ¡Acelera! Ay Ana y Efrio Viedo La primera posición